atentas corazones porque lo que os traigo es muy muy fuerte gustavo gonzález cada vez más cerca de hundirse y arrastrar con él a los dueños de la fábrica de la tele y al policía implicado en el caso de la operación deluxe antes de comentar todos los detalles os voy a pedir por favor como no podría ser de otra forma que os suscribáis compartáis el vídeo le deis like y me estáis comentando en la caja de comentarios que pensáis de toda esta movida ya sabéis que hace poco pasó una cosa que hay mucha gente fucsia que lo está negando y no entiendo el porqué porque la realidad no se puede negar hubo un juicio un juicio que tiene una sentencia en el que el marido de chayo moedano del que expusieron por todos los programas de telecinco su ficha policial o casi todos los programas en el que el marido de chayo aceptó el perdón de todos los directores de unas cuantas de productoras que estaban denunciadas y luego aparte del juicio pues hay una un acuerdo no hay hay un acuerdo económico que eso no tiene nada que ver vale en el juicio a ver tiene que ver pero no tiene que ver yo lo voy a explicar todo lo más vulgar posible para que lo entendáis sencillito así en plan de tú a tú de barrio vale seguramente si me esté escuchando algún jurista algún abogado lo que sea me podrá corregir porque me equivoque en algún término lo que sea pero bueno en ese juicio que tiene sentencia lo que se mira es el apartado penal vale esto es un delito que podría haber tenido cárcel que lo que pasa que si la víctima el afectado que le hicieron lo que le hicieron vale o sea esto no hay presunción de inocencia ni hay es que en el juicio no les han condenado no esto es una cosa que hicieron delante de toda españa todavía se puede ver vale es lo que se llama un delito flagrante vale o sea no hay duda lo cometieron y lo vimos todos vale o sea lo hicieron eso no se puede hacer fue una ficha policial obtenida de forma ilícita y la publicaron por varios programas de tele 5 que es un escándalo no que es lo que pasa lo que pasa aquí es que el apartado penal la parte penal se perdona no se les condena pero muy probablemente en esa sentencia que algún día podremos muy pronto leer íntegramente haya y ahora os explicaré más detalladamente lo que pienso y lo que es evidentemente claro aquí vale una cosa es que no les condenen porque la víctima acepte el perdón que ya luego después hayan hecho un acuerdo le hayan dado un dinero lo que sea vale el dinero sólo iban a tener que dar sí o sí porque esto para reponerlo para reponer el honor aquí lo que hay es dinero sabe no se puede borrar lo que ya se ha hecho es que hay mucha gente lo digo porque hay mucha gente que dice hay se han vendido no sé qué no a ver es que de todas maneras si les condenan hubieran a lo mejor podían haber entrado en la cárcel o por lo menos haber tenido antecedentes penales pero al final el honor se arregla con dinero hubieran tenido que darle dinero no sabemos cuánto seguramente esas cifras no pero algo habrían tenido que darle no aquí la movida es que del caso penal se libran pero seguramente en esa sentencia los hechos si estén cuáles son los hechos los hechos no se pueden borrar los hechos son que cogieron la ficha policial del marido de chayo la captura las fotografías y todo y las publicaron en televisión por todos los programas de forma completamente impune y sinvergüenza eso escrito en una sentencia aunque no les condenen porque la víctima les haya perdonado de cara a la operación deluxe es brutal o sea eso de cara a la operación deluxe es brutal porque chayo no saca la sentencia todavía pues bien yo aquí se me ocurren unas cuantas de opciones vale se me ocurre la opción de que estén recurriendo y no sea firme vale me imagino que la prudencia se deberá a eso así si la si la prudencia se debe si la prudencia es que no se puede no se puede ver otra cosa si el caso fuera firme chayo saca la sentencia y fuera pero me imagino que habrá recursos habrá reclamos o lo que sea no tengo muy claro que se pueda recurrir una sentencia que ya en sí sería absolutoria porque han llegado a un perdón ya un acuerdo entonces no tengo muy claro si es que están recurriendo para que se retoque alguna parte de la sentencia será lo más probable vale yo lo que me imagino que a los directores de la fábrica de la tele y a tele 5 pues no les gustará que haya una sentencia donde dentro te está detallando y admitiendo lo que han hecho vale y estarán intentando que se quite no eso no lo van a quitar vale de hecho si están recurriendo eso seguramente eso incluso cabréa a los jueces cuando les llegue el recurso porque van a decir vamos a ver pero perdón por la palabra pero qué coño estáis aquí recurriendo lo primero es una sentencia que nos condena no tenéis nada que recurrir ya habéis llegado al acuerdo al perdón y a todo esto que es lo que estáis recurriendo no es que aquí pone que nosotros publicamos en los programas la ficha que la ficha era de forma sí sí pero es que eso eso no te lo van a quitar los jueces de hecho te van a decir que pero tú vienes aquí a cachondearte de la justicia o qué entonces seguramente exista un papel que te detalle lo que hicieron porque es que lo hicieron porque es que a mí no me hace falta una sentencia es que lo hicieron delante de toda españa pero bueno es mucho peor que te lo diga una sentencia a que te lo diga telesalseo entonces esa sentencia les trae por la calle de la amargura y en el momento que podamos conocer el compter el contenido al completo y con detalles entenderemos el porqué sabéis que la operación de luz sea amplia lo que son las diligencias estas previas no la fase de la investigación aportación de documentos y unas cuantas de cosillas y de detalles preparándose no antes de entrar en materia se alargó seis meses más hace poco así que entiendo que cuando esto se retome esa sentencia muy probablemente si ya no es firme le faltará muy poco para que sea firme y lo tienen muy jodido vale aparte de que se tratan de hechos similares yo creo que va más allá de que se traten hechos de hechos similares o sea de hecho yo creo que son casos que van de la mano sea el caso del marido de chayo con la operación de luz va completamente de la mano lo único que pasa que no no se denunciaron al mismo tiempo porque el marido de chayo por su lado en su día demandó y denunció y lo de la operación de luz surgió porque mila chimene con todo el descaro del mundo dio todos los detalles posibles como si fuera ella la propia gente de policía que había estado resolviendo el caso del atestado policial de jose fernando alguien de interiores estaba viendo sálvame en ese momento y la bomba algún día tenía que explotar porque lo estaban haciendo por lo visto muy a menudo no para que ustedes me entendáis de la forma más vulgar posible el caso seguramente sea el mismo lo único que pasa que lo del marido de chayo fue hace muchos años no entra en la operación de luz porque la operación de luz se empieza a investigar a partir del 2018 hay clips de vídeos y programas muy anteriores al 2018 que no han metido se han intentado se han intentado incluso imputar a presentadores y también imputar a otra gente que al final el juez los ha dejado afuera los ha dejado afuera porque las sospechas que había o la llamada o lo que sea ya habrían prescrito porque son programas muy anteriores al 2018 para que me entendáis vale entonces el seguramente el caso vaya de la mano no seguramente el caso tenga mucho que ver vale lo que pasa que que no se ha podido probar no entiendo el por qué porque eso queda registrado pero dentro del caso del marido de chayo no se ha podido implicar al mismo policía o no se sabe que policía ha sido vale cosa que a ver fue gustavo el que aportó esa ficha ya hubo tweets en su día de que gustavo traía fichas policiales de jose fernando del otro del de la moto no entonces yo creo que es blanco y en botella leche no que es lo que pasa pues esto para que ustedes me entendáis el caso de chayo y de la operación deluxe es como si el día que mila chimene dijo eso o el día que si el día que mila chimene dijo eso como si ortega cano o el propio jose fernando hubieran denunciado a mila y a sálvame y se hubiera abierto una investigación y paralelamente sin que ellos lo supieran por su cuenta el tema de la operación de luz vale son casos que son los mismos para que me entendáis entonces al haber tenido ya esta sentencia el día que se afirme que no sé si lo será pero me imagino que no por eso el tema de la prudencia porque chayo está dando está como deseando de soltarlo todo y de publicarla pero no termina de hacerlo hoy puso un extracto no sé qué entonces yo aquí lo que veo es que hay una prudencia porque hay algo pendiente no que por cierto el tema que ahora que hemos mencionado el tema de jose fernando es para como es alucinante que josé ortega cano no se haya personado en la operación de luz por el tema de jose fernando pero bueno ahí lo dejamos ya veremos a ver qué pasa ya veremos a ver qué pasa no pero seguramente o van a tener que ofrecer cifras millonarias que no puedan rechazar a las personas que se hayan personado porque como esto siga para adelante habiendo los papeles que hay y ya no es que habiendo los papeles que hay es que esto mira si os he dicho que es flagrante lo de lo del marido de chayo es que todo lo que hay en la operación de luz el propio policía ya te está reconociendo o sea gustavo ellos lo que defienden es que no sabían que eso se obtenía de forma ilícita y que es libertad de periodismo no revelar la fuente que la libertad de expresión de información de no sé qué y no les va a salir porque hay cosas que no son libertad de información una cosa es que a lo mejor un policía aunque tampoco se supone que se puede pero bueno se hace vale es de dominio público que se hace vale un caso como el de marta del castillo un caso de interés público de algún famoso del corazón vale venga que han detenido a uno que no sé qué bueno dependiendo dependiendo como se vulnere la intimidad vale pero si es un caso del que hay más o menos una prueba por aquí otra prueba por allá y se puede aislar y más o menos la policía te confirme o te diga algún matiz bueno sabes seguramente como que se escapan de puntilla no pero es que aquí estamos hablando de que se ha hablado de temas de hospitales de que si chabel y está sangrado de que si hay un montón de cosas que para mi gusto no son noticiables vale y vulneran vamos increíblemente los derechos de los famosos pero bueno familia ustedes qué pensáis tenéis ganas de conocer más cómo avanza el caso que pensáis del trozo de la sentencia que ha publicado chayo y como de claro veis el asunto yo os he dado mi opinión y mi teoría os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao